Y la verdad que un logro realmente es primero el programar el proyecto y luego que la maquinaria se hiciera presente. Por supuesto que están, digamos, por así decirlo, las decisiones que vienen desde el señor presidente, la señora vicepresidente, Junta Directiva de Rincón, su presidente Junta Directiva, la gerencia, la subvenencia, y nosotros comunidades ejecutoras que somos los encargados de ejecutar. Pues yo creo que igualmente el gobierno de Cali, en este caso el señor alcalde y su consejo, el señor diputado que nos acompañó cuando fue en la integración de los trabajos. Yo creo que el logro de este tipo de proyectos es cuando se hacen equipos y se hacen equipos con un objetivo que siempre es el beneficio de las distintas comunidades a las cuales tenemos la oportunidad de trabajar. Gracias. 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 Gracias.